Bueno Marco, Mónica confiesa que usted le sigue todas las locuras que ella quiere hacer ¿Por qué aceptó esta de filmar, digamos de alguna manera, todas las intimidades que van a vivir antes del matrimonio? Porque está muy simpático, nunca se me hubiera ocurrido a mí, yo de verdad, yo soy una persona que no me gusta mucho ni siquiera mostrar mi intimidad, ni mis... o sea, no, 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 casi me entiendo, no dejo que entren ni siquiera a la casa los chismes y esas tonterías, porque me parece que a veces pues pueden generar conflictos pero al tiempo con Mónica, como nos la pasamos tan bien, de repente dijimos, oye, con tanto estrés, con tanto preparativo o sea, ¿me entiendes? con tanta cosa, dijimos, igual y si lo mostramos, nos relajamos nosotros un poquito más y así ha sido ¿Y mantener una cámara a las 24 horas del día no es más estresante? O sea, es que al principio, el primer día quizá te pueda resultar horrible, ¿me entiendes? porque no estás acostumbrado a que de repente estás a punto de darte un bocado, ¿no? un desayuno así, los huevitos todos despeinados así y hay una cámara y acá ¿no? pero entonces de repente te das cuenta que a los dos días ya ¿me entiendes? uno con lo que uno trabaja, vive, crece, etcétera entonces se vuelve parte también de la cotidianidad Mónica, hay algunas críticas que dicen que fue que no tuvieron para la luna de mil y entonces están firmando un contrato para reunir platica ¿en serio? pues, obvio, es la verdad esperemos que sí, esperemos que sí a ver si nos alcanza ahora sí para la luna de miel, básicamente básicamente estamos reuniendo platica para la luna de miel así que si quieren aportar, yo les doy el número de cuentas si quieren a mí regalarme billetes, yo siempre acepto billetes, ¿no? hombre, es pura diversión es pura diversión, obviamente esto es el show business esto es, en Colombia lo estamos comenzando a hacer y estamos muy orgullosos porque somos pioneros después de nosotros van a venir muchos, es el primer hijo digamos que yo he tenido hijos aparte en cuanto a producciones como CST, Mundo Digital Mark, su mariachi, sus protegidos, su verano de amor, su alma de hierro en México pero este es creado por nosotros, hecho por nosotros escrito por nosotros con talento colombiano, con Innova, con dos y dos producciones entonces es nuestro bebé, eso es muy emocionante si lo critiquen mucho, nadie nos quita lo bailado qué bueno, síganlo criticando, me encanta porque hacen puro run run síganle, eso funciona, sigan criticando la vaina gracias por ver el video síganlo